Lo hacen a mano, la pintan a mano, estoy sin palabras. Hola hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Mitch, soy de Brasil y hoy vamos a reaccionar a un vídeo donde Ale Toledán nos enseña cómo se hacen las banderas mexicanas, en especial las banderas gigantes que están por ahí en el Zócalo y en otras partes de la República. Incluso voy a dejar el enlace hacia el canal de Ale en la descripción. Dime en los comentarios si tú ya conoces cómo es hecha la bandera de México y ahora sí, empecemos. ¿Sabían que la bandera mexicana es una de las más hermosas del mundo? Hoy nos encontramos en la FAB, el único lugar oficial de elaboración de banderas y por supuesto vamos a conocer cómo se fabrican. ¡Acompáñenme! ¡Qué chingos parece esa persona, ¿no? Toledán, ¿no? Es neta gigante. ¡Lo hacen a mano! ¡La pintan a mano! ¡Los soldados la pintan a mano! ¡Estoy sin palabras! ¡Yo no tenía ni idea de eso! Ya venimos a importunar, amigos míos. Estamos en esta área en donde, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Yo estoy uniendo los lientos, color verde, para poder formar nuestra bandera. ¡Ok! ¿Y más o menos, de qué tamaño va a ser esta bandera? Los colores que tengo aquí son para una bandera de 30 metros. ¡Vámonos! Entonces ahí te vas poco a poquito, poco a poquito. Claro, esto tiene que ir avanzando lento porque tiene que quedar muy bien. Lento, pero seguro, ¿verdad? Claro. Pues la operación está un poco cansada. ¡Miren qué grande! La maquinaria ayuda mucho para poder avanzar lentamente, pero... ¡Sí! Pues bien. Aquí los colores los vamos determinando. Así como vamos terminando la bandera, podemos iniciar con el color verde, con el color rojo. ¡Ah, ok! Ahí depende. O sea, tú te vas con el que se necesite. Con el que se necesite, exactamente. ¡Ay, me encantaría ver eso en persona también! ¡Bien! ¡Qué padre! Este azul, ¿qué será? ¿Es como mejor? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Llevo seis años. ¡Ándale! ¡Felicionando bandera! ¿Y más o menos cuánto te tardas en una de este tamaño? Eh, 40 minutos es lo que me tardo para la construcción. ¡Súper rápida! Y me voy a cerrarla todo alrededor. ¡No, manchen! Es súper rápido para una bandera gigante, ¿no? No, 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 no. ¿Está haciendo también el dibujo en la mano? ¡Estoy choqueada! ¡Hombre! De este lado podemos observar todas las pinturas que se usan para nuestro escudo, para justamente llenar nuestro escudo de color. La verdad es que está muy interesante. Son pinturas textiles con base de agua, les cuento. Y me voy a poner estos zapatitos que tenemos por acá, porque quiero meterme a indagar un poquito más acá con los chicos, a ver qué están haciendo y todo eso. Y bueno, pues por supuesto que el lienzo es blanco, entonces no lo podemos, pues, pisar con los zapatos que usamos normalmente, porque se puede ensuciar. Para eso son estos zapatos especiales. ¡Qué interesante! Muchas gracias. ¿Por qué no queremos que ocurra una desgracia? Arruinarles acá a los muchachos. ¡Ay, claro! De verdad. Vénganse, vamos para acá. Hola, hola, buenas tardes. Hola, güey. ¿Cómo estás? Gracias. Andamos haciendo un reportaje. ¿Qué haces tú aquí? Platícame. Ah, miren, yo estoy en área de las banderas. Trabajamos a más planopar, todo. ¿Cuál es la técnica que usas? ¿Cómo le haces? O sea, les queda tan bonita. ¿Cómo le haces? A ver, ¿cuál es el tip? Bueno, pues, primero que nada ponemos las bases. Ajá. Son once bases. Y matizamos con cinco tonos. Ok. Y lo que hacemos es difuminar. Ir difuminando. Ahorita que estás en el... ¿Qué es el cascabelito? ¿En qué parte estás? La pancita de la víbora. O sea, a ver, ¿te podemos ver cómo le haces? Sí, ahorita nada más estamos dando los detalles. Ajá. Ya se... Alinear bien para que tenga un acabado bonito y presentable. Ándale, perfecto. ¿Y cómo cuánto te tardas en esto? Pues, varía, depende del tamaño de la bandera. Esta es como de las más grandes, ¿no? Este, sí, es una de las grandes. Tenemos la de cincuenta metros, la de treinta. Acá tienen la de treinta. Ahorita vamos a molestar a los muchachos para ya dejarte concentrar. Cincuenta. Víjense por acá. Es súper grande. Acá vemos a más muchachos trabajadores. Vamos a preguntarles qué andan haciendo. A ver si delineas. Y ya los demás lo compré. Ándale, poquita pintura. Ajá, poquita. Para que no se vaya a correr o algo feo. ¿Y hoy acabas este o no? Sí. Ah, rápido, te lo echas. Lo trae. Ándale. Qué padre. Estoy así, súper, no sé, sin palabras con la información de que hacen a mano la pintura. Estamos en el área del horno de secado. Me están platicando que justamente después de que los muchachos acaban de pintar el escudo, tiene que pasar por este horno que está a 220 grados. Imagínense nada más. Pero es un proceso necesario. ¿Para qué? Para que la pintura se adhiera a la tela. Para que no quede solo superficialmente. Para que dure más. Híjole. Sí se siente calientito. Y pues ahí viene. Aquí la están recibiendo. Y ya después de esto se puede agregar. coser junto con los otros colores. Y tenemos lista nuestra bandera. Qué padre. La neta, qué interesante. Oigan, de este lado podemos observar otra parte del proceso. ¿Qué anda haciendo por acá? Cuéntenos. Estoy poniéndole los ojillos y las bandolas a la bandera para sujetarla al asta. Ah, y tiene que quedar muy bien esto. Sí, tiene que fijar muy bien por el aire. Mire, como van sujetos ya a una asta, debe de estar bien sujetado el herraje para que no se vaya a desprender. Oiga, y me está dando un muy buen tip. Yo tengo varios collares que luego les pasa eso, que se abren. Y vean nada más, yo creo que necesito una máquina de estas ya con el martillito. Es un banco para sujetar las argollas y sujetar bien la bandola en el ojillo que se le hace a la manta. Y ya queda la argolla súper bien cerrada. Vean nada más, vean nada más, muy bien. Muchas felicidades, muy buen trabajo. Gracias. Sí, súper padre que hay muchos niveles de trabajo que cada uno hace como que una parte. Y es todo muy manual, no lo imaginaba, creía que era algo como una fábrica o algo así, pero no. Bueno, sí es, pero muy manual, ¿no? Súper chido. Ahí lo tienen, amigos, pues un proceso totalmente artesanal que pasa por muchísimas manos, que además es un trabajo en equipo para lograr esta maravilla y que nosotros nos podamos deleitar cada que la observamos. Espero que les haya gustado esta visita, nos vemos en la próxima. Ale, fue genial este vídeo. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Me encantó conocer un poquito más de cómo están hechas las banderas de México, porque la neta yo me imaginaba otra cosa. Me imaginaba que no tenía tantos procesos manuales, artesanales, y ahora está todavía más padre, y ahora todavía me gusta más la bandera de México. Qué interesante. Bueno, si te gustó este vídeo, por favor, suscríbete al canal. Tenemos vídeos dos veces a la semana, y activa la campanita, porque si YouTube te dice cuándo tenemos vídeo nuevo, y eso me ayuda muchísimo aquí. Te voy a dejar otros vídeos en la pantalla para que elijas cuál quieres ver ahorita, y te veo en uno de estos vídeos. Adiós, hermanitos. Besos.